Conectamos en Cuba directa con Ignacio Enrique Reyes, estudiante cubano de medicina. De manera nada habitual algunos medios internacionales han elogiado a Cuba por su enfoque sanitario frente a la COVID-19. Pesquisa activa la técnica cubana para bloquear al coronavirus, titulaba por ejemplo la agencia española EFE. Bueno pues Ignacio Enrique ha participado precisamente en esta pesquisa activa realizada en la isla casa por casa por estudiantes como él. Pero ¿qué es la pesquisa exactamente, Ignacio Enrique? La pesquisa activa en esta etapa de pandemia nos hicieron un llamado a todos los estudiantes de medicina desde el primero hacia el último año. Esta pesquisa consiste en un control diario de la sociedad, viendo su sintomatología de cada habitante de esta sociedad, viendo si tienes alguna enfermedad, algo respiratorio, algún síntoma que tenga que ver con este COVID-19, que normalmente es problemas respiratorios, presión, esas cosas. Eso se realiza diariamente, todos los días. Sobre todo a las personas mayores de 60, que son los de factor de más riesgo. Todos los días y eso fue un llamado que nos hicieron desde el principio de esta pandemia. Eso no esperamos pasar ningún tiempo. Desde el principio hicieron un llamamiento y nos explicaron por qué hay que hacerlo. Te leo otro titular. En este caso de Cibercuba. Obligan a estudiantes de medicina en Holguín a realizar pesquisas de coronavirus. ¿Es cierto que habéis sido obligados? Hablan mucho de que si en Cuba todo esto es forzado, que si es obligado, que si lo están tratando todos los estudiantes de medicina y a todos los médicos como mulos, como no. Y no es así. Yo creo que no le están dando la verdad, el significado original de esto. Nos hicieron un llamado a todas las universidades de medicina y nos explicaron la situación que estaba sucediendo en el mundo sobre esto y el problema que trae para nuestro país. Entonces, los estudiantes de medicina estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Es como un deber. No es una obligación, es un deber. Cada estudiante de medicina sabemos la importancia que tienen estas acciones y cada uno decidimos, por voluntad propia, actuar, participar en esta pesquisa. Porque el verdadero significado es que hay aquí, en general, un llamado, un apoyo, tanto del pueblo como del médico. Y el médico aquí está consciente de lo que está haciendo. Y sabe que esto es algo importante para poder prevenir todo esto y que esto se extienda más por más tiempo. Me gustaría saber qué sientes cuando lees noticias, por llamarlas de alguna manera como la anterior, y por qué crees que dicen lo que dicen. A la verdad, me siento un poco decepcionado al ver que hablan así de que nuestro país, aquí en Cuba, que si lleva, que si los estudiantes son forzados. Me siento decepcionado en pensar de que otros países crean que nuestro país es así. Porque hasta ahora ya estamos, hemos demostrado muchas veces y seguiremos demostrando, de que nosotros todo lo que hacemos no es por mandato, sino porque nos gusta hacerlo. No es parte de nuestros seres, somos socialistas. Y todo lo que hacemos es porque queremos y porque vemos que es importante. Y muchos de nuestros jóvenes, por suerte, hemos tenido, bajo todas las bases que nos han enseñado desde pequeños, muchos tenemos ese pensamiento de que todo lo que hacemos es porque queremos, es porque es necesario. Y entonces no. Yo creo que eso me influye, por lo menos la mayoría, de los jóvenes de nuestro país, no creo que eso me influye. Como sabes, algunos medios repiten el discurso del gobierno de Estados Unidos contra la cooperación médica cubana en todo el mundo. ¿Qué sientes como futuro médico cuando lees algo de esto? Y también te quería preguntar si en el futuro deseas ir de misión solidaria. Cuando el mundo más nos necesita, cuando nuestro país más nos necesita, siempre estaremos dispuestos. Y entonces me siento excepcionado al ver de qué otros países capitalistas, en este caso, piensan así de nosotros. Nosotros somos humanos, somos médicos. Es nuestra carrera, nuestra profesión es ayudar a las personas sin pedir nada a cambio. Esa es nuestra manera de pensar. Y sí, en un futuro me gustaría, de verdad, pertenecer a una misión solidaria, a ir a algunos países a ayudar, sobre todo a Brasil. Por ejemplo, un ejemplo claro es así, porque Brasil es una zona con muy pocos recursos y actualmente estamos viendo que Brasil en América es uno de los lugares más afectados por esta pandemia y me gustaría, más adelante, ir a una misión solidaria, sobre todo a ese país, a varios en general, pero digo ese porque es más afectado actualmente. Pero la verdad sí me gustaría mucho. Y yo me baso mucho, es decir, me inspira mucho la brigada cubana Henry Riff, que es nuestra, como decir, la brigada principal de médicos de nuestro país, son nuestros héroes. Nosotros mismos los médicos tenemos nuestros propios héroes también, ellos mismos. Y yo me baso en ellos y quisiera ser como ellos también. Y ir a esos lugares, a esos países cuando nos llamen, cada vez que nos necesiten. Entonces, nosotros hemos crecido con esa mentalidad, ¿me entiendes? Entonces, más para nosotros los estudiantes de medicina. Nosotros los estudiantes de medicina también nos basamos en esos hechos y en los que están sucediendo ahora. Y eso como que nos recalca más el por qué estamos haciendo estas cosas. Es decir, ya nosotros crecimos con esas ideas, pero con lo que está sucediendo ya nos recalca más. De que esto que estamos haciendo es algo, un bien para nuestro país y para el mundo. De que es algo que nosotros, nuestro granito de arena, tenemos que aportar. Mi manera de pensar desde chiquito fue así. Y más ahora, al conocer todas esas acciones que nuestro país ha hecho en el mundo, de ir hasta lugares más que menos recursos hay a ayudar. Eso, la verdad, es algo muy admirable, que yo quisiera hacer lo mismo. Y por eso es que yo hago esta carrera. Y sé que otros jóvenes también piensan lo mismo porque hoy en día, con un ejemplo más reciente, con esta pandemia he visto jóvenes, muchos más chiquitos que yo, muchos más jóvenes que de 15, 14 años, que todavía no tienen ninguna carrera ayudando a las personas mayores, ayudando, sin embargo, sin tener la carrera. Entonces, eso es una mentalidad que fue forjando estas acciones, estas acciones. Muchas gracias Ignacio Enrique Reyes León, estudiante cubano de medicina, por atender a Cuba Información. Un saludo.